Acompañando a nuestro candidato a la presidencia, esa candidatura juvenil tan importante para Colombia de Iván Duque y acompañando a nuestros candidatos al Congreso por Nariño. Aquí veo al doctor Eduardo Alvarado, al doctor Pablo Guerrero, candidatos al Senado y también están llegando nuestros candidatos a la Cámara donde está Wilber Muñoz, está Sonia Navia, está el doctor Carlos Paz, está el doctor Héctor Huertas y Yamil Acán. Presidente, en primer lugar le damos la bienvenida aquí al departamento de Nariño. Uno de los problemas más ácidos es el transporte en cuanto se refiere a mototaxismo. ¿Qué tiene usted para la próxima intervención? Primero, desde Pasto, quiero expresar a todos los nañerenses y a los colombianos la profunda tristeza por el asesinato sistemático de los policías de la patria. La madre del policía, la esposa del policía, los huérfanos del policía, sienten el mismo dolor, la misma tragedia que los familiares de un civil asesinado. Colombia no puede seguir tratando a los policías como desechables. El país necesita un presidente que recupere el orden público, que lo asuma directamente, un presidente que derrote la impunidad. El país necesita un presidente que le devuelva confianza a las Fuerzas Armadas, que las excluya de la justicia, de la par. Un presidente que le devuelva confianza a la ciudadanía. La ciudadanía prefiere hoy pagar extorsión que denunciar. Hombre, desmontaron las redes de cooperantes en un país con 70 millones de celulares. El país no puede seguir con una economía que va encontrando en el narcotráfico el único crecimiento. Eso es un desastre en el mediano y en el largo plazo. Un presidente que derrote el narcotráfico, que prohíba la dosis personal, que reactive toda la economía, que baje impuestos, que le dé estabilidad al sector privado, que suba salarios, que apoye a los agricultores. Nosotros tenemos todo el compromiso con el doctor Iván Duque. Por supuesto, nuestra bancada parlamentaria ha sido cumplida, ha sido honorable, ha sido estudiosa, pero somos muy poquitos. Vengo a pedirle a mis compatriotas de Nariño que nos ayuden a aumentar nuestra presencia en el Congreso. Vengo a pedirle que nos ayuden a elegir nuestros congresistas de Nariño. La bancada nuestra no ha tenido mermelada, ha sido una bancada honorable, estudiosa, cumplida, pero hay que aumentar esa bancada. El doctor Iván Duque está tratando de dos aspectos, un aspecto importante, la violencia en Colombia. En Nariño no es ajeno y se dice que en Tumaco el cartel de Sinaloa ya se presenta, se está tomando todo este puerto importante. Yo diría que el problema es otro. El problema es toda esta impunidad con el narcotráfico, con la FARC. Esto de que el gobierno aceptó que el narcotráfico de la FARC sería delito político, que les dio toda la impunidad, que les permite elegibilidad política. Eso ha creado un pésimo ejemplo. Entonces crecen los disidentes de FARC y el ELN que estaba prácticamente desarticulado asesina hoy los policías con ese desdén, por favor. Y crecen las bandas criminales y hace presencia un cartel y el otro. Es todo un engranaje criminal que necesita un gobierno de Colombia que lo enfrente con firmeza, queridos periodistas de Nariño. ¿Qué pensar de Ecuador? ¡Abajo, salto! ¿Qué pensar de la economía? Yo diría que lo que uno ve de Ecuador, el diálogo que ha abierto el presidente Lenín Moreno, su conciencia de que se necesita una reactivación de la economía privada. Para nosotros la política social y la economía privada van de la mano. ¿Cómo se puede hacer política social en un país que no tenga una gran dinámica de economía privada? Ojalá Ecuador vaya por buen camino. Sopla buenos vientos.